Mira nomás, pensé que te iba a encontrar dormido. Ya lárgate. Ya sé que estás metido hasta el pescuezo con Don Cleto, morro. Así que mucho cuidado si te vuelvo a ver en mi casa con mi hijo. Qué bonito cantan los gallos a esta hora, ¿verdad? ¿Ya viste la hora que marcas el reloj? ¿Dónde andabas? Tu papá ya se fue a trabajar. Tienes 11 años. No te mandas solo. No quiero preocuparte, ma, pero la verdad está difícil salir pa'lante en este pueblo rascuache. Yo quiero volar alto y no morir aquí. Además, yo trabajo para que no les falte nada. Si les pasa algo, yo me muero. Yo puedo cuidar de ti y del Víctor. Ya ves que mi padre solo piensa por él. Mañana mando arreglar esa pared. Ya me voy a dormir. Estoy muerto. Hola, Lea. Gracias por venir, don. Mi marido lo admiraba como patrón y como amigo. Es una pena, chingada. Mira, la policía ahí te encampan. Es hora de hacer algo con esos cuatreros de medio pelo que no respetan ni a su madre. Echandé. Echandé. Te voy a presentar a unos amigos para que le aprendas al box y tengas algo que hacer cuando vengas de visita. Ah, ¿qué tal ese rayo? Te presento a mi amigo, Amado. Vine de Mazatlán, el mero lugar donde inventaron el agua chile. Ah, pues los amigos de estos son mis amigos, eh. Bienvenido. Gracias. ¿Le puedo enseñar el establo? Sí. Va, está bien, va. Adiós.